A mí me trajo un pariente de mi novia, estaba buscando un central y me interesó la oferta, la chance de venir a jugar en una liga importante, como la de San Martín. Yo estaba en Rosarina, es menos competitiva, pero las ganas de venir siempre, de progresar y de jugar en una liga mejor. Tengo 21 años, me gusta jugar de central, de dos, sobrar, cerrar en las puntas, me gusta ir siempre al cabezazo, voy al córner, como también en la defensa, y nada, me desempeño así en la cancha. ¿Qué hablaste con el DT? No sé si ya tuviste una charla como para que te vaya pidiendo, tirando esos conceptos que luego van a utilizar en el año. No, no, no hablé mucho con el técnico, hace poco que vine, ya hace dos semanas que vengo entrenando, y no, no, siempre da indicaciones que siempre sirven, ¿no? Y no, siempre haciéndole caso a él y lo que quiere y lo mejor para el equipo. Hace poquito que estás, pero bueno, imagino que ya has entrado en el plantel, no sé cómo te han recibido, has jugado amistosos también. No, sí, sí, los compañeros muy buena onda, no, muy piola, bien. No, no, me hablaron bien de la liga, es muy competitiva, se lleva los partidos, me comentaron los clásicos, tengo un clásico. No, 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 la verdad que estoy muy contento y con muchas ganas de empezar el torneo, y no, nada, con ganas. No sé si te han dicho, acá los clásicos son a muerte, el resto de los partidos también, pero digo, justo les toca la primera fecha. No, no, sí, la verdad que me dijeron, y bueno, no, siempre sintiendo los colores, la camiseta, siempre me familiarizo con el equipo, y no, siempre con ganas y con actitud, y siempre a salir a ganar. No, no, al hincha le digo que voy a dejar cada partido la vida, y que vengo acá por la camiseta, por los colores, como lo sienten ellos, y no, de a poco ir integrándome al equipo, y no, y siempre haciéndole caso al técnico, y no, dándome lo mejor al equipo. ¡Gracias!